Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. ¿Quiere preparar unas papas de una forma diferente? Esta receta es perfecta. Entonces, generalmente tenemos papas en casa para que salgamos de ese formato igual a las papas fritas. Vamos a hacerlas de una forma maravillosa. Tengo certeza que les va a encantar. Vamos a acrecentarle más sabor. Entonces no se me salga de este video para que aprenda a hacer paso a paso y le queden bien deliciosos. Y no se le olvide antes de que iniciemos apoyarme con dos cosas fundamentales. Suscribiéndose a nuestro canal si todavía no lo ha hecho y dándole me gusta. Es muy importante, cada vez que ingrese a uno de nuestros videos, darle me gusta porque de esta manera usted le da a entender a YouTube que le gustan nuestros videos y continuamos lanzando nuevos videos. Entonces yo voy a comenzar por estas papas. Vamos a cocinarlas primero para poder comenzar a la forma que queremos. Pueden entonces usar para esta receta tres papas. Yo voy a retirarles estas cáscaras y ya regreso para que comencemos. Después de que retiramos esta cáscara o esta piel, yo comienzo a partir al medio. Yo voy a hacer unos troncos más pequeños para que ella pueda cocinar más rápido. Aquí yo ya tengo una olla con agua bien caliente después de que tenemos estas papas sin cubos. Cuando ella esté bien caliente, las vamos a adicionar. Y yo solo las coloco cuando ellas están bien calientes. ¿Por qué? Porque si las colocamos antes, demora más en calentar esta agua. No queremos gastar más energía ni más gas. Yo adiciono la sal. La cantidad de sal es al gusto. Esto es bastante pequeño para que no piense que estoy colocando exceso de sal. Y vamos a mezclar. Vamos a dejarlas hasta qué punto. Cuando consigamos entrar con un tenedor y abrirla, está en el punto perfecto porque vamos a hacer tipo un puré. Cuando cojamos un tenedor y consigamos abrir, que nos indica que está bien suave, vamos a retirarlas. Cuando las tengamos en el recipiente, vamos a venir con un macerador o con un tenedor y vamos a comenzar a aplastarlas. Por eso es importante que las deje suaves. Cuando ya las tengamos así bien sueltas, más maceradas, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a comenzar a colocar aquí maicena. Yo tengo cuatro cucharas soperas. Yo voy a ir adicionando. Va a depender también mucho del tamaño de sus papas para que eso no le quede muy seco. Y yo voy a ir mezclando. Cuando mezclamos y todo nos quede bien homogéneo, yo voy a adicionar aquí cilantro. Entonces también en lugar de cilantro puede adicionar perejil. Le voy a colocar una buena cantidad para darle un verde bien especial. El tati no quiero con cilantro. No le coloques. Si o sea, no desea colocar, puede dejarlo así. Cuando ya mezclemos bien, vamos a adicionar unos condimentos para que nos gane más sabor. Yo voy a colocar un poco de páprica. Páprica para quien no sabe es un pimentón. Entonces da bastante sabor. Voy a adicionar ajo en polvo, una cuchara pequeña. Estos condimentos son al gusto. Si usted no quiere con condimentos, puede dejarlo hasta ahí. Le queda perfecto. Voy a colocar cebolla en polvo. Un sazonador a base de pimienta y limón. Y mezclamos bien. Cuando ya tengamos esta masa bien homogénea, todos los ingredientes bien mezclados, yo voy a usar una tabla, también puede ser en el mesón. Vamos a pasar maicena. Yo voy a colocar aquí esta masa. Y vamos a comenzar a hacer una bola porque yo voy a dividir esta masa. Para que sea más fácil cuando la estemos abriendo. Vamos a dividirla aquí en cuatro. Voy a coger cada uno de estos lados. Voy a comenzar a abrir. Yo voy a hacer un cuadro, un rectángulo, para sacar estos cuadritos que yo lo voy a hacer en forma de cuadro. Cuando ya tengamos esta masa así abierta, yo voy a cortar estas laterales. Retiramos estos bordes. Y vamos a comenzar a hacer unos cuadros. Si usted las quiere hacer también en tiras, también puede hacer y le queda perfecto. Yo lo voy a hacer más o menos así, a distancia de dos dedos. Y vamos a ir haciendo eso con todos. Yo ya tengo aquí un sartén con aceite bien caliente. No necesita dejarlo pasar. Cuando le ponga un palito en el medio y comienzan a salir burbujas, están en el punto de dar. Y yo voy a comenzar a adicionar estas papas. Ahora entonces yo voy a organizar aquí un poquito. Y vamos a esperar a que ya nos doren por ambos lados. Ya sabemos que las papas fueron cocidas, entonces esto va a ser más rápido. Esto queda delicioso. Vamos a preparar una salsa especial para estas papas que combina perfectamente. Entonces anote ahí que le va a servir para otras recetas que haga en casa. Yo comienzo adicionando en un recipiente tres cucharas soperas de crema agria. Voy a adicionar una cuchara sopera de salsa de tomate. Adiciono una cuchara sopera de salsa de soya. Una cuchara sopera de salsa inglesa. Y voy a adicionar una cuchara sopera de mayonesa. Y vamos a mezclar bien estos ingredientes hasta homogenizarlos. Y miren esta salsa ya sensacional. Ustedes no se imaginan la explosión de sabor que es. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. Entonces así finalizamos estas papas, una receta llena de sabor bien diferente, porque no hace recetas diferentes, con lo que ya tenemos, con algo bien fácil, ingredientes que generalmente tenemos en casa. Vamos a ver cómo nos quedó, vamos a ver la crocancia. ¡Perfecta! Nota 10 de 10, maravillosa. Esa salsa que les enseñé es muy fácil de hacer, pero la deja lo máximo. Tienen que hacerla, es la combinación perfecta. Hágalo en casa para, esto es perfecto para su almuerzo, para su comida, si usted quiere comer bocaditos, así una entrada. Créanme que usted va a sorprender a todos. Entonces háganla en casa, suscríbase antes de que salga de este video y sobre todo denle me gusta. Es muy importante para que consigamos llegar a más personas y de esta manera traer nuevas recetas. Entonces nos vemos en la próxima receta y los espero a todos. ¡Chao! Ya me voy a quedar comiendo queso, está muy rico, muy rico.